asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de trece mil ciento sesenta y dos, diecinueve defunciones en las últimas setenta y dos horas. ¿Es cuánto, gobernador? Muestras procesadas, ciento sesenta y dos mil cuatrocientas trece, con un acumulado de casos positivos de noventa y cinco mil ochocientos noventa y seis, teniendo quinientos cincuenta casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, mil trescientos sesenta y siete distribuidos en ochenta municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos sete cientos cuarenta y cuatro pacientes hospitalizados, y ciento diecinueve de ellos requieren de ventilación mecánica asistida, están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud, trescientos treinta y seis pacientes, y cincuenta y cuatro de ellos requieren de ventilación mecánica, y ciento noventa y dos pacientes, ocho con ventilación mecánica, ISTE cuarenta y nueve pacientes, diez con ventilación asistida, ISTEF setenta pacientes, doce con ventilación asistida, hospital universitario, diez pacientes, un paciente intubado, hospital militar, dieciséis pacientes, dos pacientes con ventilación asistida, los hospitales privados, setenta y un pacientes, y treinta y dos de ellos requieren de ventilación mecánica.